Acá viene Juventud. Bueno, ahí va Juventud Antoniana. La imagen va a saludarlo a Lobo Medina, a los colaboradores. Y aquí aparece el local. Y ahí va el estanciero. Cronómetro en cero, señores. Pitazo y a jugar. Tocando para Pereira, antes Iturrieta. Ahora Gorostegui, libre monje. Pelota arriba para Balborín. Afuera, desviado apenas. El envío de Balborín a vía bandera. La jugada por izquierda. El centro de Gorostegui, Balborín, que se anticipa. Va Moreno. Sigue Moreno, levanta la pelota arriba. Quiere Martínez. Martínez al área. Y esta penal, ¿eh? Penal, sí. Penal para Unión a Conquija. Puja Iturrieta. 35, busca el primer Unión. Martínez. Atajó la encina. Atajó la encina. Atajó la encina. El remate de Martínez, de Diego Martínez. Aquí está anunciado. Se frena. Va el zurdazo. Atento la encina. Tocó para el ratón. Ibañez acelera. Se va por el medio, ¿eh? Tocando para Balborín. Vuelve y marca Chietino. La saca a media. Medina al arco. Ratón le pegó. Gol. 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 Suspenda definición tras el error de Medina. Ibañez le pega al arco y la clava. Allí, entre el centro y el ángulo, con ese derechazo. Ceballos. Va Ceballos. Le va a pegar. Arco Ceballos. La encina. Se le levantó la pelota y la encina con el puño. Ahora va Calderón. Wilson. Calderón. Centro de Tití. Martínez. La baja. Cárdenas. Sale la encina. Se arroja el uno. Señores, el pitazo de Lobo Medina. Final del primer tiempo. Pereira. De nuevo Vester. Se manda por la izquierda. Le gana la espalda a Monge. Pone el centro. Arriba. Querida. Faría no saltó. Petróleo, Balborín, Gorostegui y uno más. Pereira. Al arco y la encina. El autor del gol. Y aparte el hombre que... El hombre que... El hombre que... Era el golpe. Vester. Arriba para Luca. Faría suelta. Corner, sí. Sí. Porque se arrojaba Peirone. Envío. Pelota arriba. De nuevo. Se pasó. Son estas pelotas cruzadas, ¿no? Acá está Wilson Moreno, el centro del corazón del área. Ahora tocando la pelota. Con Moreno. La tiene Moreno. Levanta el centro Moreno. Le encina. Verá qué es lo... Uy. Medina. Envío largo. Buscaban a... Uy. Trastabilló Cárdenas. Buscaban a Martínez. Y aparece Faría. Rossi, Fernández, Martínez y Zárate. Tocando ahora con Moreno. Va Moreno, 42. Sigue Wilson Moreno. Llega hasta el final. Mete el centro. Pelota arriba. Hay que marcar. Arriba de Martínez. Arriba. Antoñana mete el centro. Moreno rebota en Gómez. Y la pelota le va a quedar ahora. Balborín viene la contra. Lo acompaña el Petty Cáceres. Lo acompaña Ricardo Gómez. Va.